Por el bien de los dos He pensado marcharme, tengo que dejarte y olvidarme de ti Amor Lo nuestro es inútil, no nos comprendemos, no podemos seguir así Tal vez en otros caminos encuentre destino, tu dicha y felicidad Te digo que yo, me siento muy triste al pensar que lo nuestro Se terminó Por el bien de los dos Es mejor separarnos mi vida y decirnos para siempre adiós Tú y yo Somos diferentes, pensamos distinto, sabemos que murió el amor Sin rencor Debemos decirnos adiós Por el bien de los dos Busquemos un nuevo amor Por el bien de los dos Debes de comprender Debes de comprender Que es mejor separarnos Sin rencor Y de buena fe Yo quiero Que seas feliz Que encuentres Que encuentres quien llene el vacío de amor Que yo no llene Tal vez En otros caminos Encuentres destino, tu dicha y felicidad Te digo que yo Te digo que yo Me siento muy triste al pensar que lo nuestro Se terminó Por el bien de los dos Es mejor separarnos Es mejor separarnos mi vida y decirnos para siempre adiós Tú y yo Somos diferentes, pensamos distinto, sabemos que murió el amor Sin rencor Sin rencor Sin rencor Debemos decirnos adiós Por el bien de los dos Busquemos un nuevo amor Por el bien de los dos Por el bien de los dos Busquemos un nuevo amor Por el bien de los dos Busquemos un nuevo amor Gracias.